Hace escasamente un mes os traíamos la F900XR de BMW a esta página de soymotero.net. Hoy os traemos una moto super relativa, su hermana mayor, la S1000XR. Una moto con 165 caballos y mucha, muchísima electrónica. La hemos estado probando a fondo durante una semana, así que dentro vídeo y a ver qué os parece. ¡Suscríbete al canal! Bueno, os voy a hablar, en primer lugar os voy a hacer un poco de introducción al modelo a lo largo de este vídeo, luego vamos a comentar un poquito las cosas de diseño que tiene esta moto y sus componentes, tanto de la parte de ciclo como el motor y la electrónica, que es muy, muy, muy importante en esta moto. Cómo no, de la ergonomía en una moto de viaje es fundamental hablar de ergonomía, tanto de piloto como de pasajero y por último vamos a hablar de cómo va y de cuánto cuesta. Bueno, pues en el año 2011 es cuando surgió este motor, la primera versión de este motor en la S1000RR, que fue la primera superbike de BMW, no era su primer motor de 4 cilindros, porque las K100 antiguas ya traían motor de 4 cilindros. Bueno, es que BMW ha hecho hasta tricilíndricos, también la K75 era tricilíndrica. Hace bicilíndricos, hace monocilíndricos, hace de todo. Ya os comentábamos en ese vídeo que la oferta de BMW para viajar es amplísima. Y bueno, esta moto viene a representar la parte más racing de viajar, es decir, se puede viajar muy cómodo, se puede viajar muy rápido y se puede hacer de las dos maneras. Bueno, esta moto cómoda, sí, te permite viajar, pero no es lo más confortable del mundo. Lo que importa de verdad son las prestaciones y cómo puedes ir con esta moto, que es realmente muy rápido. A este respecto, hay que decir una cosa, yo venía pensando que esto es una moto para motoristas expertos y no es realmente para motoristas expertos. ¿Por qué? Pues porque la moto es muy fácil, es decir, tanta carga de electrónica y de redes, de redes de trapecista, para que no caigas ante tanta potencia y tanto par, pues resulta que no es una moto para expertos, es una moto para gente con buena cabeza, es decir, que tenga la cabeza amueblada. ¿Por qué? Porque anda una barbaridad. Y sí, de un modo muy fácil, porque funciona muy bien frenos, suspensiones, el motor anda una barbaridad, pero claro, coges unas velocidades, bueno, primero velocidades de las que te van a quitar el carné, en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Pero hay que saber que esta moto anda mucho y claro, cuando llegas a una curva están las leyes de la física, ya puedes tener electrónica que como entres pasado, entras pasado con esta y con todas las motos. Así que con eso en cuenta, vamos a pasar a hablar del diseño. Como podéis ver, la moto tiene un aspecto muy moderno, igual que la F900XR y sigue más o menos los mismos dictados. Si lo veis, la moto está un poco diseñada como por lascas, ¿no? Como por planos. Pues tienes aquí este plano, tienes aquí este plano, este, el del propio radiador. Está hecha como con cortes y es muy moderno y queda muy moderno. De hecho, se podría decir que esto nos recuerda a los alerones de las motogp, que yo no diría que hagan o no hagan downforce, pero tienen todo el aspecto, ¿no? Igual que estos aletines laterales. Pero bueno, ¿esta moto cuándo surge? Surge cuatro años después que esa S1000RR de 2011 y en 2015 surge la primera S1000XR, con el propósito pues del fast touring, ¿no? Es decir, una moto de manillar alto y, esto es muy importante, con rueda de 17 pulgadas delante. En este sentido no tiene muchas rivales. Está la Kawasaki Versys 1000, que no tiene tanta potencia como esta. Existió en su día la Tiger Sport 1050, pero ya no está en producción. Y bueno, sí, tienes las grandes trail, que sí pueden rivalizar con ella en precio y potencia, pero que llevan rueda delantera de 19 pulgadas. A saber, estamos hablando de la KTM Super Adventure 1290, de la Multistrada V4 y, pero ya te digo, son motos que tienen pues cierta veleidad off-road en el que te puedes meter por caminos y sendas. Con esta moto no. Esta moto es 100% asfáltica. La S1000XR bascula en torno a su motor. ¿Por qué? Porque es el que le imprime el carácter, que entrega 165 caballos a 11.000 revoluciones por minuto. La verdad es que tiene un sobre régimen. Puedes pasar de 11.000 vueltas a 11.500 o 11.000 y el motor sigue estirando. Pero no siempre lo vas a hacer porque es que se te acaba la carretera. La moto anda una barbaridad. Y en ese sentido también es muy importante la cifra de par, que son 114 Nm, que es una cifra muy considerable, a 9.250 vueltas. ¿Qué significa todo esto? Pues que la chicha está arriba, como una moto de 125 que necesita rodar alta de vueltas. Hombre, claro, al tener esa cilindrada, pues vas a tener bajos, vas a tener medios, sí, siempre hay ahí algo, pero ahí no está el carácter de la moto. El carácter de la moto empieza a partir de las 6.000-7.000 vueltas, es donde tiene la patada, el empuje, el aullido, cómo suena esta moto, es realmente espectacular. Hay que agarrarse. También es verdad que eso te da, te genera un poquito de dosis de estrés, porque claro, un motor girando tan alto de vueltas, pues quieras que no, pues te tensas un poquito, no vas tan suelto como con un motor percherón o que tiene bajos y medios, sino que aquí tienes que estar muy atento. Y bueno, ¿qué ocurre? Que está muy bien complementada, porque ese estrés se reduce si tienes las suspensiones Dynamic ESA. Las suspensiones electrónicas, tanto la precarga como los hidráulicos, se van ajustando automáticamente a tus necesidades. Dentro de que puedes seleccionar entre un modo normal y el modo Dynamic, o más rápido, y... pero la moto decide en cada momento qué es lo que necesitas. Y en ese sentido es muy eficaz, porque tú no estás pendiente de ello. También te diré que funciona mejor en carreteras de buen asfalto que en carreteras rugosas y rizadas, porque lo que os digo, con tanta potencia, tanto estrés, tantas vueltas, pues al final tú lo que prefieres es una carretera buena y poco a poco te vas calentando y vas viendo que es que entra de sobra con estas suspensiones, que se agarra, que la electrónica está ahí debajo para ayudarte. Pero lo que también es muy, muy, muy impresionante, porque esta moto anda mucho, pero no sé si anda más o frena más. Las dos cosas son impresionantes. Esta versión 2023 no trae muchas mejoras respecto a 2022, ni muchos cambios, pero una de ellas son las pinzas. Esta moto equipaba pinzas Brembo y el año pasado, en 2022, venía con pinzas BMW, que frenaban muy bien, pero ya no eran Brembo. Han vuelto las pinzas Brembo. ¿Por qué? Pues no os lo puedo decir. Pero lo que sí os puedo decir es que estas pinzas de cuatro pistones que mueren los discos de 320 milímetros frena una barbaridad. Pero una barbaridad. De hecho, al principio, pues las primeras veces que tocas el freno te frena demasiado. Dices, pero qué barbaridad es esto. En el momento en que le pillas el puntito, porque es que son realmente enérgicos, te das cuenta que es que es lo que necesita esta moto, porque realmente necesitas un equipo de frenos acorde con la potencia que genere la aceleración y las velocidades que coges. Lo mismo con las suspensiones que ya os he comentado. Y luego, lo más importante es la dotación electrónica de la moto. Aquí la lista es interminable. A los modos de conducción, que tienes el modo Road, el modo Rain, el Dynamic y el Dynamic Pro. Bueno, la diferencia entre Dynamic y Dynamic Pro es que el Dynamic Pro tú puedes cambiar un poquito, un poquito no, puedes cambiar los settings, tanto el freno motor, de potencia, de todo eso. En cambio, el Road es un modo bastante, digamos, normal, el estándar. El Rain es más suavecito y el Dynamic, pues cuando vas a por nota. ¿Se nota? Pues sí, sí se nota. Pero de hecho te diré que en determinadas circunstancias, por ejemplo, en ciudad, es casi más cómodo llevar el modo Rain. ¿Por qué? Pues porque esto no tienes toda la reactividad de la moto y no es una moto, como te diría yo, arisca, sino que entra todo con suavidad. A este respecto hay que decir que es una moto, como te diría yo, cuando la arrancas parece que está enfadada. Es decir, es un motor Racing y es que no pretende ser otra cosa y como tal precisa de ayudas, como la ayuda que tiene para arrancar en primera, que a mí personalmente no me ha gustado mucho porque es muy difícil hacer una buena salida. Es decir, te lo dulcifica todo de tal modo para que te sea facilito salir, que como quieras salir fuerte tienes que luchar contra la electrónica y engañarla un poquito con el embrague y subiéndola de vueltas para poder efectuarlo, porque te va a intentar ayudar para que te sea fácil. De hecho, con ese sistema ya se me acara un par de veces la moto en primera, pretendo salir despacito. Pues actúa demasiado, a mi entender. Pero bueno, entre otras cosas también tiene las suspensiones electrónicas, esa que ya os he contado, el freno motor de RC, el control de caballitos, el control de tracción dinámico, el ABS Pro, la nueva IMO de seis ejes que gestiona todo esto de lo que os estoy hablando. El asistente dependiente, para poder arrancar cuando estás, por ejemplo, en cuesta arriba o en cuesta abajo en un garaje, pues para que te sea más fácil. El cambio pro opcional, que ahora hablaremos de las opciones, como pasó en la F900XR, en el que hay determinados paquetes que tienes que comprar sí o sí, aunque solo te interese una de las cosas que lleve, porque no vas a comprar solo eso, con el precio del paquete ya tiene unas cuantas cosas más. Y al final, pues encarece el precio de la moto. El control de crucero, los intermitentes de confort, que sí son novedad de este año, con cancelación automática, y que tú también los puedes anular, si te gusta cómo funcionan los intermitentes de toda la vida. Por supuesto, es full LED y tiene luces adaptativas, a las que también les puedes añadir las luces Pro, que equipa también esta moto. Y luego, por supuesto, la conectividad con tu móvil de la pantalla TFT, aparte de la preinstalación del navegador, que también viene con un pack, y que también va subiendo el precio de la moto. La lista es interminable de todo lo que puede llevar, pero lo que resume todo es que te va a hacer mucho más agradable el usar una moto, que puedas usarla todos los días una moto como esta. La ergonomía, que es otro de los factores fundamentales en esta moto, ¿qué tiene parecido a la F900XR de la que hablábamos la semana pasada? El manillar está un poquito para adelante y un poquito para abajo, tiene esa pose deportiva que te incita un poquito al ataque, no vas totalmente arriba como puede ser una RT, o una GS que vas más erguido, aquí vas un poquito al ataque. Del mismo modo, las estriberas no están tan adelante como la F900, son un poquito más retrasadas. Y luego, el asiento, luces y sombras. ¿Por qué? Pues mira, porque nada más sentarte te sientes muy bien, muy recogidito, parece que todo funciona muy bien, pero tiene dos pegas. La primera es duro, es decir, no hay mucho mullido y cuando llevas 150 kilómetros empiezas a sentir un poquito el culo de la carpeta. La otra circunstancia que no me gusta de este asiento es esta rebabilla así que es como cóncavo aquí dentro, que sí, te sujeta muy bien y al principio pues parece que es cómodo, pero a la hora de descolgarte en tus curvas favoritas no puedes hacerlo, porque esto te molesta. Es decir, es una moto muy racing, que anda mucho, pero está diseñada para que no te descuelgues, sino para que vayas sentado muy cómodamente y a toda pastilla, pero te puedes descolgar así, moviéndote. En el momento en que intentes salir, es que no te deja, estás encajonado. Así que no es que sea bueno o es que sea malo, es que esta moto está destinada a un grupo muy concreto de usuarios y son usuarios en los que quiere una moto de espalda erguida con rueda delantera de 17 para recorridos 100% bien asfálticos y que no tienen velidades deportivas de tocar rodilla, pero sí de viajar a toda pastilla. Bueno, ¿y cómo va la moto? Pues va tremenda, por supuesto, para lo que está indicada, es decir, ese fast touring, ¿no? Ese touring a toda pastilla. Si quieres una moto muy cómoda y que te saque con el par abajo y la chicha, esta no es tu moto. Esta moto es para los high revers, es decir, los de las altas revoluciones, los que les gusta ir de mitad para arriba. Es una moto racing, suena racing, se comporta racing, frena racing. ¿Permite una postura más cómoda? Sí, la permite, pero está pensada para lo que está pensada. En el día a día pues te puede parecer incluso, pues ya le digo, una moto, no voy a decir arisca o áspera, pero el carácter del motor, ya el sonido al ralentí, que se sube mucho hasta que se calienta, pues te está dando un punto de referencia de qué es la moto. Tiene una característica que me gusta mucho y es que en el contra revoluciones te pone la zona roja a muy pocas vueltas, conforme se va calentando te va permitiendo subir más de vueltas. Hombre, tú la puedes subir de vueltas, pero nadie quiere ir a la zona roja cuando está la moto fría. Y en ese sentido es muy útil y eso en las motos que llevan TFT y tanta electrónica creo que es una cosa muy fácil de hacer porque tampoco es tan complicado en las motos que llevan acelerador electrónico como esta, Ride by Wire, ¿no? Y es realmente útil porque generalmente si no tienes que estar pendiente de cuál es la temperatura del agua a llegar a su punto, porque la del aceite no la lleva casi nadie, ¿no? Pero bueno, si tienes esa referencia rápida que no tienes que estar viendo temperaturas, sino hasta dónde puedo subirla de vueltas, pues es muy buena referencia desde luego. Para manejarse en ciudad, pues en eso no está tan mal, fíjate, porque a pesar de ser una moto tan potente, tiene bastante radio de giro para lo que debiera una moto de esta potencia. Si tú coges una S1000R o una S1000RR, verás que es que apenas gira, ¿no? La S1000R todavía tiene manillar, la otra con S1000R gira muy poquito. Esta moto sí que tiene giro y te permite, pues por lo menos, mover la moto en parado con cierta soltura. En este caso, bueno, tiene estas maletas que te limitan en ciudad la anchura de la moto, pero también las puedes desmontar y el top case. Ahora iremos con eso, con las opciones. Y bueno, entre curvas, la moto si es súper relativa de motor, también los de parte ciclo. En la moto es intuitiva, entrando, saliendo, dando gas, sientes la rueda delantera, que ya sabéis que es una de las cosas que más me gusta a mí de las motos, que me den información, y esta moto sí lo hace. Te da mucha confianza, es lo que decía, da demasiada confianza, porque anda mucho y va muy bien, y llega un momento en que piensas, qué bueno soy, qué bueno soy, y te empiezas a lanzar. A este respecto, también ayudan mucho las Bridgestone Batlax Sport Touring T31 que calza, que me parecen muy adecuadas para el desempeño de esta moto, porque son asfálticas 100%, que es lo que tiene que ser. Porque hemos visto en motos de este corte, pues que a veces le ponen unas gomas, pues con cierto porcentaje de trail, que sí, puede ser válido para motos que tienen ese plus de trail, porque tienen rueda 19, pero para esta 17 no tiene sentido. Esto es 100% asfáltico. Lo dicho, frenos superlativos, suspensiones inteligentes, más que yo, el motor infinito, si es verdad que le puede faltar un poquito de bajos y medios, y luego tienen también alguna cosita que no me gusta, y es que entre 3.000, 4.000, 5.000 vueltas, la vibración del motor hace que vibre un poquito esta pantalla, que veis que tiene dos posiciones, esta baja y esta alta. Pues en la alta entra como en frecuencia y vibra un poquito, y notas que cuando pasas de 4.000, 5.000 vueltas, ya no lo oyes, ya no sé si es porque desaparece la vibración o por el sonido del motor y del propio viento. A este respecto hay que decir que la pantalla, que es muy útil, que sea en dos posiciones, es insuficiente. Casi yo, con mis 178 centímetros, pues sigue siendo ruidosa. Si me agacho, no oigo nada, o sea, es realmente silenciosa, pero en posición normal es muy ruidosa, así que seguramente sea conveniente hacerse con la pantalla opcional, que la hay más alta, porque está la estándar, pues a mí me parece que es insuficiente. El cuadro de mandos es de lo más completo, entre que te pone la información en el modo normal, en el que se ve el rango de revoluciones y velocidad, o el modo sport, igual que en la F900XR, mucho más molón. ¿Por qué? Porque tiene un cuenta vueltas de aguja, aunque sea en TFT, y se ve mucho mejor la información, aparte de que te informa de cuándo ha entrado el DTC y en qué porcentaje. El F900XR no puede hacer funcionar el control de tracción, en esta sí, esta sí, y además lo necesitas. También te indica los G de deceleración cuando estás frenando, o los grados de inclinación, que es mucho mejor ver toda esa información cuando has terminado tu viaje, no mientras estás en marcha, porque entonces te puedes distraer de lo realmente importante. Las piñas, exactamente igual que la F900, son las mismas, y el funcionamiento a lo largo del menú es igual de intuitivo y de fácil. En ese sentido, un 10x BMW, muy, muy, muy sencillo. Os he dicho que esta moto tiene el paquete Touring y el paquete dinámico. Hay que añadir algunas golosinas más, como los faros auxiliares, que son estos antinieblas que llevo aquí abajo, el faro pro y los faros autoadaptables. Es decir, una maravilla, tanto para circular de noche, como para que te vean de día. Junto con esos dos paquetes, las luces y las maletas, esta moto se va casi hasta los 25.000 euros pasados. Pero ahí no queda la cosa. Si quieres aún más, puedes equipar el paquete M, en el que puedes instalar un silencioso Akrapovic de titanio y carbono, y sobre todo unas llantas forjadas fantásticas, que el peso de la moto desaparece en los flisflas y los cambios de dirección se convierten en mucho más ágil. También la cadena reforzada de competición. Bueno, este paquete son más de 3.000 euros. Así que, si te pones entre pitos y flautas, puedes llevar la moto hasta los 28.000 euros. Y bueno, este es el color de serie. Si quieres un color especial, todavía, por 400 euros, puedes optar a otro. Es decir, es una moto realmente cara. ¿Qué ocurre? Pues que BMW tiene su financiera propia, que te da unas condiciones mejores que las de cualquier banco. Y bueno, también te da la opción a que dentro de dos años, o tres, o lo que tú elijas, puedas cambiar de moto, seguir con la misma, terminar de pagarla. Bueno, ya sabéis, es en el mundo BMW. Una moto muy completa, una moto muy potente, una moto que frena una barbaridad. Es chulísima, pero no es para todo el mundo. Es una moto para gente que tenga la cabeza muy bien amueblada. Es turismo express, turismo sideral. La verdad es que está muy bien esta BMW. A mí me gusta. Así que, si a ti te ha gustado este vídeo, lo que tienes que hacer es darle a Like a la campanita para que te avisemos de cada uno de los vídeos de las pruebas que hagamos en soymotero.net. Y bueno, si quieres, ya sabes, aspirar el aroma del café de la bolsa y llegar al último punto de los datos de la ficha técnica, puedes leer esta prueba en soymotero.net, además del canal de YouTube para ver el vídeo que estás viendo, ¿no? Nos puedes seguir también en redes sociales. Así que, ya sabes dónde estamos. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!